Volvemos a ocuparnos del tema que dominó hoy la jornada en materia informativa y que también lo va a hacer mañana y es el matrimonio igualitario. Nicolás Alesio es un cura de la provincia de Córdoba que se manifestó a favor del matrimonio igualitario y por eso fue castigado por el arzobispado de su provincia, que por un lado le prohibió dar misa y además le inició un juicio canónico. Alesio dijo que él va a seguir presentándose ante sus fieles. Veamos. El cura, quien ejerce como párroco de la iglesia de San Cayetano, en la capital provincial, anunció que no acatará la sanción y adelantó que el domingo hará el oficio con todas las ganas, como le marca el Evangelio de Jesús. Vino con los botines de punta, me inició un juicio canónico, me trata en el juicio de reo, del delito que he cometido, me explicaron que tengo derecho a un abogado, que tengo que defenderme, que se trata de una cuestión del tribunal eclesiástico y encima me dice que, bueno, pero además de todo esto, te prohíbo mientras tanto, mientras se sustancia el juicio, te prohíbo ejercer el ministerio. Lo cual me pareció una locura total, porque yo en última instancia podía aceptar que, a ver, debatamos en un juicio quién tiene razón o no, pero no que me condenen de antemano, porque prohibirme celebrar los sacramentos, ejercer el ministerio, es una de las condenas más duras, más fuertes que uno puede imaginar para un sacerdote. La jerarquía eclesiástica, por su parte, anticipó que en caso de desobedecer, el cura será excomulgado.